AUGC, lleva años denunciando las deficiencias con las que trabajamos los guardias civiles. Entre esas deficiencias, llevamos al Pleno del Consejo, la forma en la que se ordenaba regular el tráfico en la A1, nuestro director, se negó de modo rotundo a visionar dicho vídeo por, no ser competencia del Consejo, respaldando el parecer del director adjunto operativo. El vídeo que estamos viendo, es el que no quiso ver nuestro director. Eso es lo que le importamos.